La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos de la CEDAR entregó tractores, implementos, equipos y herramientas a agricultores y ganaderos de Soledad de Graciano Sánchez y Guadalcázar, además de arrancar los trabajos de rehabilitación de una empresa con una inversión global de 11.2 millones de pesos. En Soledad entregaron implementos y equipos por un valor de cerca de 2 millones de pesos para 39 productores que consistían en remolques ganaderos de cama baja, desbrozadoras, molidos, además de herramientas, por 1.1 millones de pesos a 180 beneficiarios para sus labores de labranza limpia y control de incendios. En el municipio de Guadalcázar, la titular de la CEDAR encabezó el arranque de los trabajos de reparación de la presa de Guadalupe, con una inversión de 3.99 millones de pesos en la primera de cuatro etapas para reparar el muro, desasolve del vaso y limpieza del canal central que servirán para captar agua y su distribución en beneficio de más de 10.000 personas. Entregaron además tractores, arados, rastras, remolques de cama baja y más implementos, con un valor de 4.1 millones de pesos de forma tripartita, gobierno estatal, municipio y productores, para mejorar los rendimientos y labores del sector a 180 beneficiarios en compañía de la alcaldía Juan Francisco Pérez Zapata.